Más de 150 familias que anteriormente no tenían una cena de acción de gracias, esta vez la podrán tener gracias a los donativos del Salvation Army. Gracias a esto, bendito Dios, que tenemos ahora hasta pavo. ¿Tienes un ticket? Muchas de estas personas viven en las calles, otros no les alcanza para comer y por eso, año con año, desde 1898, esta organización da albergue y comida a los necesitados. Y hoy decidieron también dar un poco más de alegría a las familias. El mayor Rob Webb dijo que durante estas fiestas se les dio una comida que incluye la mayoría de los elementos que se disfrutan en la cena de acción de gracias, algo muy saludable. Las personas que están inscribidas en el programa son los que tienen bajos recursos y muchas veces no tienen mucho que comer, entonces depende de nuestro programa para que reciban la comida del mes. Y pues si no tienen para cada mes, menos van a tener para una comida de Thanksgiving, entonces esto le da la oportunidad para que ellos puedan celebrar como todos. Estamos, venimos para que nos den un poco de comida, estamos muy agradecidos por esta asistencia, todos los voluntarios agradecemos, si no fuera por este tipo de productos que están dándonos, pues no podremos sobrevivir, ¿verdad? Robert Glenn agregó que es una verdadera bendición poder hacer una buena acción donando esta comida y que el poder dar es mayor satisfacción para él que recibir. Mónica Navarro, Noticias Univisión 41.